Un día complicado, hemos perdido algo de minutos, hemos tenido un pequeño problema, ha entrado una piedra en una palanca de caja de cambios y me ha quedado sin poder cambiar de marcha y he tenido que parar, sacar la palanca y poder quitar esa piedra de ahí y eso me ha quitado, me ha requerido unos minutos y nada, pero bueno, intentar ser positivos y mirar que todavía estamos vivos en la carrera y hemos superado un problema importante.